muy buena gente sean ustedes bienvenidos a fan aromático mi nombre es lionel y en el día de hoy traemos otra reseña más en el canal en este caso vamos a estar hablando y reseñando sobre f de ferragamo black o también llamado purón black de la casa de salvatore ferragamo así que si están interesados en escuchar esta reseña y mi opinión sobre esta fragancia por favor los invito a que se queden y bueno para comenzar con la reseña vamos a hablar un poco sobre el tema de su packaging que no tengo la cajita voy a estar dejando una imagen aquí es una cajita muy común típica de la línea comercial lo que sí no sé por qué la tiré porque sin embargo no ocupa mucho espacio y genera una protección más en cuanto a temperaturas y el tema también de que le pegue la luz solar bueno vamos a hablar un poquito sobre esta fragancia que viene una concentración o de toilette y también en este caso tenemos una versión de 100 mililitros esta es una fragancia que fue lanzada en el año 2009 y la nariz detrás de esta fragancia es oliver poich y bueno en este black lo que viene a demostrarnos oliver poich es un perfume de es increíble es un perfume de familia olfativa que se va para lo especiado porque tienen notas especiadas y un poquito aromático en las notas de salida vamos a tener una nota de lavanda y también de manzana pero que a su vez se comportan y lo voy a explicar después un poco más detallado como una composición aromática lavanda y lo que es la manzana una manzana verde una manzana sintética no que la lavanda también se siente sintética luego en las notas del corazón viene todo la línea especiada fuerte bastante presente sobre todo de la pimienta negra y luego tenemos también la nota de cilantro y luego en las notas de fondo vamos a tener lo que es la nota de ládano un ládano resinoso pero tranquilo dulce un poquito ahumado y luego tenemos la nota de toncabin o abatonca o las semillas de tonca no bueno composición esas son las notas prácticamente que nos hablan no la composición que yo les comentaba a la salida tiene este composición en bloque sintético de la manzana y la lavanda que es difícil como diferenciar que es la manzana y que es la lavanda pero en este bloque sintético se forma una composición muy buena muy limpia quizás con este adn del efe de ferragamo purón lo que pasa es que luego las notas del corazón se ensucian un poquito se hacen un poquitito diferentes es como un limpio sucio por estas especias un poquito no es tan fuerte el tema de lo especiado pero sí que se siente la presencia de pimienta negra que lo hace más masculino inclusive que la versión original y luego tenemos en la nota de fondo este ládano ahumado un poquito también de sobre todo esta nota de abatonca que la hace como más achocolatada pero no tan fuerte el lado dulce no tan está presente pero no tan fuerte es una composición increíble obviamente que es una fragancia la verdad que por el tema relación precio calidad por lo menos lo que lo conseguí yo en un futuro vamos a hablar un poquito más sobre este tema realmente vale muchísimo la pena en cuanto a la composición aromática ahora vamos a hablar un poquitito sobre cuánto nos dura esta fragancia y cómo es el tema general de su performance bueno el tema de duración diría entre 5 a 7 horas ya que es una fragancia que a decir verdad depende en qué clima exacto le peguemos y cómo nos afecte mucho en piel puede durarnos hasta inclusive de 7 a 8 y también puede durarnos de 5 a 6 por eso el rango de 5 a 7 horas creo que estaría bien depende del tipo de piel cuando lo vamos a utilizar y luego el tema de lo que es la estela sí que es un perfume que no es tan fuerte tiene una salida fuerte una salida pum pero tampoco es algo que te va a llenar una habitación no lo va a llenar yo pienso que un metro sí que va a estar proyectando pero ese metro a su vez esa proyección va a durar una hora y media luego se empieza a ir achicando no va a quedar a ras de piel exceptuando las últimas 2-3 horas es un perfume que siempre va a estar acompañándonos así que es una fragancia que realmente tiene un performance moderado y luego el tema de cuándo utilizar esta fragancia que también es importante y comentaba que esto también influye mucho el tema del performance no solo de esta fragancia sino de muchas fragancias cuando uno le encuentra este ambiente ideal a la fragancia bueno pienso que esta es una fragancia para todo el año exceptuando los climas súper cálidos ya que no tenemos ningún soporte de notas sí pues es que podemos decir un poquito la manzana pero la manzana es una composición general no tenemos cítricos no tenemos algo verdoso exceptuando quizás ese verde de la manzana y quizás un poquitito del verde de la lavanda pero las protagonistas acá por lo menos es la lavanda como tal en esta composición junto con la manzana que no lo hace de un perfume vamos a decirlo como fresco para climas cálidos y encima tenemos estas especias que sí son fundamentales y que sí que lo ensucian un poco más después tenemos este helado no ahumado esta nota dulce del tonka entonces queda una composición ideal para todo el año para mí sacando de lado lo que es el verano bueno y una cosita más es importante tener en cuenta que esta fragancia en lo personal me gusta más utilizarlo durante el día que durante la noche entonces vamos a decir que es un perfume bastante versátil porque también se puede utilizar por la noche con esa diferencia que a mí en particular me gusta utilizarlo más durante el día es por esto que en cuanto al tema de su composición su duración que dijimos de 5 a 7 horas el tema de que no afecta mucho la explosión que tiene esta fragancia no es que invade o que moleste al contrario es una fragancia que no va a molestar y que va a quedar bien es limpia tiene estos toques sucios diferentes de lo que es la original sucio en cuanto a que no va por esa regla 100% limpia tiene una composición increíble y lo veo un perfume ideal para ocasiones por ejemplo laborales o algo así para que más o menos entienda no es una fragancia y ya lo metemos en esto tan jovial que se tire más al público jovial sino que se tira un público un poquito más maduro pero acá partimos también de otra ideología de que es un uso para mí casual y semiformal más casual que semiformal y formal nada para mí nada entonces es una fragancia ideal para el trabajo si queremos estar en una oficina al aire libre o encerrados va a funcionar de día sobre todo por todo lo que vengo comentando si tenemos que decir el tema de si sería una fragancia masculina, femenina o unisex pienso de que este sería un 80% masculina y un 20% unisex tiene estas notas especiales sobre todo la pimienta negra que la detecto mucho mucho y la verdad que lo torno un poquito más masculino y composición general aromática es más masculina que femenina igual invito al público femenino a que huela esta fragancia y a ver cómo se siente cómodo utilizándola o probándola previamente en algún probador con algún tester o decant porque siempre es importante tener una muestrita antes de adquirir una fragancia y bueno en términos generales voy a estar comentando si realmente pasaron muchísimos años es una fragancia del 2009, hoy en este año estamos en 2021 pasaron un montón de fragancias nuevas y fragancias viejas también que tenemos que más o menos comentar si vale la pena tenerla hoy en día a esta fragancia dentro de la colección con puntos positivos, puntos negativos y mi opinión de por qué vale o no la pena puntos positivos, pienso que la composición aromática me gusta porque es una composición diferente no lo encontrás en ningún perfume nicho como para así decirlo y tampoco en ninguno comercial puede que exista una semejanza entre algunos que otros pero realmente muchos han hablado que se parece un poco al Chanel Alluron pero sin embargo si yo los huelo no son iguales no son iguales y también han hablado de que se parecen a varios perfumes yo lo he olido mano a mano y no son iguales muchos hablan de que es un híbrido de tal otro perfume sin embargo no es un aroma que se huela tan fácil como los vamos a decir los azules modernos que hoy en día se venden como Sauvage, como Blue de Chanel y muchos otros hasta inclusive la nueva línea de Antonio Banderas Icon también mete ese toque azul bueno en este caso es diferente, es una fragancia que me gusta vamos a cerrarlo en que me gusta mucho la composición aromática el tema del performance también es bueno eso es otro punto positivo otro punto positivo y entre comillas y esto lo voy a hacer porque hay gente que me ve en Argentina y que me ve en el resto del mundo y esto es entre comillas el tema de yo esta fragancia lo pagué super económica esa relación en precio calidad ¿qué es lo que pasa? esta fragancia la compré entre 20 a 30 dólares aproximadamente en una tienda departamental de este estilo para que se hagan un ejemplo Marshall bueno ahí venden fragancias y entre ellas estaba esta fragancia formato regular no tester sin embargo lo pagué muy económica y aquí en Argentina esta fragancia está disponible para comprar por ejemplo en Mercado Libre y realmente la ponen en un precio por encima de los 50 a 60 dólares o sea más del doble hasta inclusive el triple de lo que me valió a mí no digo que no lo vale ese precio porque realmente vale totalmente lo que sale aquí en Argentina pero es que es muy complicado decir si realmente que yo lo pagué a 20 a 30 dólares que creo que es lo conveniente a pagar a ese precio simplemente diría que lo prueben si es posible porque es una fragancia que a pesar de que lo pongan ese precio y que sí que no debería estar ese precio realmente hasta inclusive vale la pena pero bueno vamos a dejarlo ahí en el tema de relación precio calidad ya que siempre se pueden conseguir en tiendas de descuento a nivel mundial y bueno los puntos negativos prácticamente son pocos porque esta fragancia la verdad que tiene muchos aspectos positivos pero bueno el negativo que recién lo acabo de comentar es aquí si me ves en Argentina sinceramente está más caro a lo que se puede adquirir a diferencia del resto del mundo ese es el punto negativo si sos de Argentina o lo compras en formato regular realmente no entré a la página para ver cuánto está en formato regular luego otro regular sin descuento eso lo aclaro porque lo compré regular pero en una tienda de descuento el otro punto negativo dentro de todo eso es el tema de las notas el tema de que me cuesta a mí identificar lo que es aquí la nota de manzana o la nota de lavanda sí que son sintéticos están en una composición muy bien lograda pero no te vas a encontrar acá con quizás una manzana tan explícita tan marcada como algunas fragancias índole nicho por ejemplo vamos a meter el leiton que se siente esa manzana o algunas que otras también que tienen esa fruta bien marcada bueno aquí es algo sintético pero que bueno si estás buscando naturalidad no lo vas a encontrar acá tema de cumplidos y eso lo dejo totalmente en un 50 y 50 o sea no puedo decir que es malo o que es bueno porque me han dado cumplidos pero no muchos o sea sinceramente lo ven como algo presente maduro y hasta ahí más que eso no pero si estás buscando una fragancia para que se complemente en punto negativo de que sea ideal para la noche para salir para un encuentro con amigos o algo no, no es una fragancia que esté muy presente en ese sentido y creo que por ejemplo no va a llenar una habitación y tampoco van a decirte qué buena fragancia que tenés es increíble es ideal para la noche no, no la veo en ese sentido así que ese es otro punto negativo si estás buscando si sos un joven que está buscando un perfume para este tipo de ambientes no lo vas a conseguir así que gente luego de estos puntos positivos y negativos vale la pena después de tantísimo tiempo tener esta fragancia en la colección o no yo pienso que sí que sí que vale la pena y obviamente si lo encontramos en descuento totalmente vale la pena creo que es un perfume ideal a la colección no vamos a encontrar una composición igual ya lo digo ha pasado un montón de tiempo quizás hay alguno que se asemeje o parezca o quizás si fusionamos dos pero bueno esta composición es diferente no es algo que ya olimos previamente quizás nos hace recordar pero no es igual no es parecido así que eso es muy positivo para mí en una fragancia que algo que te haga diferente al resto de los demás y pienso que otro punto positivo o bueno de si adquirir esta fragancia es que a pesar de que aquí en Argentina está un precio muy costoso son 100 mililitros y que realmente vale la pena porque podemos sobre atomizar podemos ya digo es una fragancia que se puede comprar un Dican o pedir un Dican o quizás no sé si en tiendas regulares a día de hoy porque hace mucho que no voy a una tienda regular de perfumería vendan como tal esta fragancia pero si existe la posibilidad de hablarlos también estaría bueno y creo que el precio si bien es elevado vale la pena y al resto del mundo que lo pueda conseguir en 20 o 30 dólares ni dudarlo es una fragancia que vale la pena y de hecho yo la he comprado totalmente a ciegas y la verdad que me alegré por haber visto en foros algún tipo de reseña y me gustó me la arriesgué tampoco es tanto lo que se pierde por ese dinero y me salió muy bien a mí en particular me gustó muchísimo así que gente esto ha sido la reseña completa de F de Ferragamo Purón Black de la casa de Salvatore Ferragamo así que si ustedes tienen algún tipo de comentario que hacerme sobre esta fragancia o sobre esta casa por favor déjenmelo saber en la casilla de comentarios también agradecería que si les ha gustado el video dejen su like que se suscriban al canal si es que no están suscriptos y que activen la campanita para que les llegue las notificaciones de próximos videos también estaré dejando en la descripción del video mi Instagram en donde realizo más reseñas sin nada más que añadir muchísimas gracias por haber visto el video hasta luego ¡Gracias!